Tengo en mis manos el Mate 20 Pro, pueden ver acá está en este color rosado el cual está bastante delicado, es muy lindo, muy elegante es un poco más fuerte que el rosado del P20 Pro y P20 de hecho tiene más detalles, nos podemos dar cuenta que en la parte inferior al lado de la carga tiene la entrada de la Dual SIM y además que, como se mostró esta vez también tiene para al mismo tiempo poder ingresar una memoria para poder expandir el teléfono y bueno, vamos a revisar lo que es EMUI 9.0, este es el desempeño del teléfono como podemos ver, distintos temas, vamos a revisar también las especificaciones del teléfono ahí podemos ver Mate 20 Pro, tiene con EMUI versión 9, Android versión 9 y además esta es la versión de 8 GB de RAM y de 128 GB de memoria interna parte de seguridad del 1 de octubre, este momento va bastante bien es lo que podemos revisar respecto a cómo funciona revisamos la cámara también, estos nuevos modos que incluye modo nocturno que ya lo conocemos, la apertura y aquí, aquí podemos revisar el video que tiene enfoque y bueno, tenemos los nuevos AR Lens que es lo que estábamos viendo acá, verán si yo hablo de esto me puede, me sigue, puedo transformar en un, esto es como un reno ¿no? una jirafa, un tigre, aquí se ve un mono, está bastante entretenido y también los gestos aquí ya los conocemos, está muy bien el teléfono, esto se siente muy cómodo en la mano, muy cómodo bueno, recordar que en Chile llega Mate 20 Pro, Mate 20, así como el que no llega a Chile es la versión Porsche Design y también el Mate 20X, esto sería el Mate 20 Pro буде, está bien qué es esto bueno esitto